Tipos de C Bueno, aquí lo dividen en tres partes Cuando es pronombre personal Para mí es la forma más rápida de reconocerlo Hay una que no viene Que es de forma verbal Yo sé programar Por poner algo Eso no, eso es verbo El verbo saber Es que no viene aquí Es que no viene en algunos sitios, no sé por qué Sí, no, pero viene aquí Pero por ejemplo el verbo saber no aparece Hay gente que lo obvia Como es tan claro que es saber Pues no lo ponen en la lista Pero puede ser el verbo saber Yo sé programar Y ahí es un verbo y punto Ahora, sé pronombre personal Cuando es pronombre personal desempeña una función Función Es la oración A ver qué función puede desempeñar la oración Puede ser reflexiva Se peinó Cuando tú te haces algo a ti mismo ¿Vale? Se peinó Se lavó ¿Vale? Y puede ser complemento directo o indirecto Por ejemplo Yo puedo decir José Luis Se lavó Pues ahí sería directo Porque yo me lavo a mí mismo Y el objeto Es yo Pero si yo digo José Luis se lavó las manos ¿Ahí qué sería? Pues ahí sería indirecto ¿Vale? José Luis lavó las manos a José Luis Las manos sería lo que lava El complemento indirecto ¿Qué? ¿Qué? El complemento directo Cuando yo me lavo a las manos Me lavo a mí mismo ¿Vale? Sí, no Los dos son reflexivos Pero aquí Hace función de complemento directo Luis se lavó Al mismo Todo Ah, vale Cuando dice por ejemplo Luis se lavó Y por ejemplo Cuando dice Luis se lavó No Se cayó no Porque tú no te caes a ti mismo Ahí ya sería otro tipo de Se lavó Se peinó Todo eso Eso sería Un complemento indirecto Sí Pero dice José Luis se lava la cabeza Eso sería un complemento indirecto ¿Vale? Porque es el que recibe la acción Y lo que se lava son las manos La cabeza ¿Que no se lava él? ¿Este? No se lava eso No entiendo Lava una parte La parte esa es directo Dice Debe aceptar a sí mismo José Luis se lavó a sí mismo José Luis se lavó las manos a sí mismo Muy bien Recíproca Recíproca Como complemento directo O indirecto Y es cuando uno se lo hace a otro Dice que acepta mutuamente Pues José Luis Y Pepi Y Juan Se abrazaron Ahí hay lío ¿Vale? Y ahí sería complemento directo Pero si yo digo José Luis y Juan Se dieron la mano ¿Cómo? José Luis y Juan Se dieron la mano ¿Por qué? Porque ahí sería indirecto Porque la mano sería el directo Igual que antes Ah, vale Sí, pero tampoco Ayer se la viene Sí, vale Este sería el indirecto Vale Variante del E Para evitar la cacofonía Espera, espera Es de la red Es de la recíproca Es cuando En plan Me lo hace Y 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 me lo hace Entonces Le se cambia por C Para evitar La cacofonía Juan le lo dio Y esto sería el indirecto ¿Vale? ¿Por qué no lo hace Juan Se le dice Le lo dio No suena bien ¿Vale? Bueno Esto lo puedo borrar ¿Vale? Porque lo otro es más Estos son los fáciles No tienen mucho Complicación Sé indicador de voz media Sé indicador de voz media Con verbos pronominales Sé indicador de voz media Con verbos pronominales Y pone Tres características Dice que es una forma reflexiva Pero no significado reflexivo Concuerda con el sujeto Y forma parte del núcleo Del predicado verbal O sea Forma parte del verbo Porque ahora mismo Que tú veas Esto es verdadero O sea Ejemplo El preso se fugó De la cárcel Como se peinó Pero no tiene sentido reflexivo Como reflexivo Pero no Concuerda con el sujeto Preso se Tercera persona Y forma parte del verbo Esto es lo que yo pongo siempre Que va junto con el verbo Los niños me preguntan El verbo no hay Eso funciona con el verbo ¿No? Eso forma parte del verbo El verbo es fugarse No es fugar Porque fugar no tiene sentido ¿Vale? Por sí solo ¿Y se acordó también? No se acordó De su familia Se acordó también sería Acordarse Se ríe de todo el mundo Se pone aquí ejemplo Levantarse Lanzarse Verbo de emoción Nuevo sentimiento Arrepentirse Avergonzarse Intransitiva es Cuando no tiene complemento Derecho Arrepentirse Fíjate que muchos Tienen complemento Derecho Se arrepiente de Se avergüenza de Se acorda de Se ríe de Se fuga de Verbos intransitivos De movimiento Conmiten el empleo De pronombres reflexivos Irse Venirse Marcharse Todos estos son ejemplos De este tipo de Venirse Venirse pa'ca Que hace corriente Venga Se Estos son los Se chulos Se Dativo de interés Valor Enfático Para darle más Para darle más Importancia Se comió Dos pizzas Tío Tú podías decir Comió dos pizzas Pero para darle más valor Ese comió dos pizzas ¿Vale? Que no Que no Que no Que no Tú podías decir Comió dos pizzas Se comió dos pizzas Se tiró una rubia Tiró una rubia Y puedo poner otro Me bebí Tres litros Pone algo O sea que puedes poner otro Que no sea el C Pero el C Tiene el mismo sentido Que el me aquí Si mete Depende del sujeto ¿Vale? Ah vale Que en vez de ser El comido Físico Claro Tú ahí Pones Como el complemento Indirecto Entre comillas Pero indicando Vale ya Lo difícil ¿Qué va? La reflexiva La Ah Y se le pone aquí Que si se Que no Comió dos pizzas Lo mismo Forma parte del verbo Yo pongo Se comió Es el verbo Porque ahí no tiene ninguna Aunque dice aquí Que Si no No tiene ninguna función O sea que va con el verbo Vale Se no pronominal Aquí ponía Se no desempeña ninguna función Pero sigue siendo un pronombre Pero aquí es Se no pronominal Pasiva refleja Es cuando la puede sustituir Por una pasiva Esto Cuando la puedo sustituir Por una pasiva Índice de pasiva refleja Se resolvieron muchas incógnitas Pues muchas incógnitas Fueron resueltas No me gusta como viene aquí Porque no vienen ejemplos No viene Dice A diferencia de las impersonales Que son las que vienen después Si que tienen Un síntoma nominal sujeto Que concuerda con el verbo Voy a sacar otro Que este no me gusta O se venden coches Los coches son vendidos Vale Para mi esta Para mi esta La que supone un poco más De separarla De la impersonal Vale Y las impersonales Es cuando no tienen sujeto Y siempre van En tercera persona El singular Cuando llueve Y esta cosa Se vive bien aquí O Bueno Se ayudó a los necesitados Entonces ¿Cuál es la diferencia Entre esta y esta? Que tú dices Se vende coches No puedes decir Pero también se puede decir Se venden coches Pero no puede Aquí no puedes decir Se viven bien aquí No No se puede poner plural ¿Se ayudaron a los necesitados? No, se ayudó Vale Pues eso es Venga, más cosas El que No, otra cosa Vamos a cambiar